Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Hoy vamos a hablar de la bomba que está a punto de reventar en el estado de Hidalgo, el primer conflicto político real ya entre el gobernador de Hidalgo Omar Fayad y el congreso local que recurre al Senado para desaparecer los poderes en aquella entidad que está al borde de la ingobernabilidad. Si les gusta toda esta información, denle like al video para que lleguemos una mayor cantidad de personas y también les invito que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos a iniciar con todo esto y el punto de partida será la nota que aparece publicada en la página de regeneración. Está consignada por varios medios, pero aquí la vamos a tomar. Suspende Morena sesión constitutiva para frenar a Gandaye en el congreso de Hidalgo. Derivado de que por acuerdo de las minorías representadas en sus respectivas coordinaciones legislativas intentaban imponer a Mario Luisa Press como presidenta de la junta de gobierno, el presidente de la mesa directiva de la junta directiva convocó un receso indefinido en el congreso de Hidalgo. Y básicamente lo que sucedió aquí es que recordarán que cuando se dio la golpiza a los diputados electos por parte de Omar Fayad se aprobó la ley para que la junta de coordinación política fuera rotativa sin importar el porcentaje de las bancadas. Ahí Morena justamente se manifestó ante esta situación y ahora cuando se iba a dar ya y se instala el congreso eh todas las fracciones parlamentarias incluyendo el PT ojo y encuentro social deciden que la junta de coordinación política además de que va a ser rotativa el primer año le iba a tocar al PRI y el último año le iba a tocar a Morena que es el partido que ganó diecisiete y dieciocho distritos en la pasada elección. Obviamente los morenistas se inconformaron y dijeron oigan esto no puede suceder así y pues lo que hicieron es que inician la sesión ellos están a cargo de la misa directiva y el coordinador parlamentario detiene todo dice saben que pues aquí terminamos vamos a declarar un receso y entonces van a la cámara de senadores a solicitar la desaparición de poderes en el estado de Hidalgo porque quiere imponer Omar Fayad a sus partidos políticos ante la decisión de la mayoría. Esa es la historia grandes rasgos pero vamos a ver todo lo que sucedió en estas últimas horas sobre todo también la visita y lo que explicaron los propios diputados de Hidalgo en la cámara de senadores las respuestas y reacciones también por parte del PRI. Y arrancamos con la diputada Susana Araceli quien ahí frente a los medios explicó qué es lo que estaba sucediendo en Hidalgo. Este día lo que se logró aprobar en una sede alterna al Congreso fue una reforma que intenta hoy en día debilitar el derecho que tiene Morena a presidir la junta de gobierno. El día de ayer se instaló durante la sesión constitutiva formalmente la nueva legislatura y se eligió al doctor Humberto Vera Rodoy como presidente de la mesa directiva pero se decidió dictar en uso de sus facultades el artículo 118 de la ley orgánica del Congreso se decidió dictar un receso por considerar que no podemos aceptar la propuesta que tiene el PRI gobierno y los demás partidos de presidir ellos la junta de gobierno y relegar a Morena a que pueda presidir este órgano tan importante el tercer año. Esta situación como ustedes bien lo saben va en contra de las prácticas parlamentarias de las prácticas democráticas de un buen gobierno y se interpreta por supuesto como una actitud negativa y además una injerencia del poder ejecutivo en el Congreso del Estado porque están intentando mantener el control hegemónico de este poder manteniendo el control administrativo y manteniendo la presidencia de la junta de gobierno. Y sobre todo porque Morena arrasó en las elecciones para la Cámara de Diputados repito se llevó solo perdió uno de 18 distritos que se disputaron y también aquí es donde pues explican por qué solicitar la desaparición de poderes en la entidad. Por esa razón los diputados de Morena decidimos tomar esta acción y hoy venimos como ya lo manifestó la integrante de la junta de coordinación política a presentar este documento donde estamos planteando la desaparición de poderes porque hoy en día estamos en una situación de ingobernabilidad dado que no existen las condiciones para que se pueda reanudar la sesión constitutiva que ayer quedó pendiente. Y les informo una cosa más, hoy el gobernador tenía pensado realizar su informe en el Congreso y por esta situación no se pudo llevar a cabo. Finalmente el impacto que hoy se vive en el legislativo es un botón más de estos problemas de ingobernabilidad y por esa razón los diecisiete diputados en absoluta unidad congruencia y después de una amplia reflexión venimos a presentar este documento. Bien pues es lo que explican los propios legisladores de Hidalgo y es que sí efectivamente el gobernador también tenía que entregar su informe, incluso estaba presumiendo que hasta iba a ir ahí a saludar y codearse y regodearse con los legisladores que mandó a golpear hace algunas semanas, así de cínico Omar Fayad, pero bueno, si no hay Congreso, entonces no se puede entregar el informe como tradicionalmente se hace, recibido por parte de la mesa directiva. Y mientras esto sucedía en la Cámara de Senadores en la Ciudad de México, en el Estado de Hidalgo, ahí estaban los priistas, ahí estaba la bancada del PRI, pues esperando, haciendo tiempo, también marcando su presencia ahí en el Pleno para tratar de exhibir a los diputados de Morena que estaban en la Ciudad de México. Esto fue lo que comentó la diputada priista María Luisa Pérez sobre toda esta situación ayer por la noche. Por ley, el gobernador del Estado tiene la obligación de enviar al Congreso su informe por escrito. Entonces, seguramente el gobernador habrá de cumplir cabalmente con la ley y enviará su informe. ¿Hay o no haya sesión? Por supuesto. ¿Haya o no haya junta de gobierno? Junta de gobierno hay. Ya la hay. Está legalmente constituida. Lo que no tenemos es la presencia de la directiva, que es la encargada de este, del proceso legislativo. Es que no hay conflicto en términos de que hay un acuerdo tomado por mayoría en la junta de gobierno apegado a la normatividad. Bueno, pues es lo que pues opina el PRI. Esta parte es bastante detallada en la parte legal. Básicamente, sí se estableció y se tomó esta decisión entre los coordinadores parlamentarios. Lo que iba a hacer la mesa directiva en la sesión era validar este acuerdo y formalizar lo que sería la junta de gobierno encabezada por el PRI y que iba a ser rotativa pues cada año hasta el tercer año le iba a tocar a Morena y realmente este es el gran conflicto en medio de todo esto. Y bueno, después de esta petición que hacen los diputados de Hidalgo, aparece el coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal. Pues para hablar con ellos, para hablar del tema y bueno, Ricardo Monreal, esto fue lo que comentó en un afán también de destrabar de la mejor manera posible este problema y no llegar a la desaparición de poderes en el estado de Hidalgo. Esto fue lo que comentó una vez después de que escuchó a los legisladores hidalguenses. Piensa, hay que buscar un acuerdo. Obviamente los compañeros de Hidalgo, vinieron todos los diputados, son 17, son mayoría. Y hay una crisis política instalada en Hidalgo porque no está funcionando la Cámara, aquí está el presidente y la mayoría de legisladores. Están planteándole al Senado la primera desaparición de poderes del Senado, cuya facultad exclusiva le corresponde al Senado de la República. que no se puede hacer. Pero yo voy a morirme con mi afán de conciliar. No voy a ceder en eso. Entonces voy a buscar al gobernador, les he pedido que me permitan, antes de ingresarla formalmente. Porque una vez iniciada formalmente, tenemos que darle trámite. Y ahí no se podrá detener el mecanismo. Entonces yo les he pedido a los compañeros diputados, estamos en la reunión con la Fiscalía General, con las organizaciones civiles, con el CIDE y con la UNAM, y tengo que atender este asunto. Si son de bote pronto, son problemas que surgen de inmediato. Pero voy a tratar de hablar con el gobernador de Hidalgo, con el enceo Mar Fallado, para pedirle que se recobre la institucionalidad. ¿Qué es lo que desea? ¿El día de hoy? Hoy, ahorita. Sí. Una conducción institucional o una ruptura constitucional. Bueno, pues es lo que pone sobre la mesa Ricardo Monreal, la posibilidad de dialogar antes de que este proceso camine. En la Cámara de Senadores, donde tienen también la gran mayoría morena con sus aliados y verdaderamente pueden poner en un problema al gobierno, al gobernador del estado de Hidalgo. Esto fue el 5 de septiembre, esto fue ayer por la noche. No sabemos si habló o no Ricardo Monreal, por más que rastree la información, no hay un reporte al respecto, pero lo que sí tenemos es una reacción. Y si habló, pues malo, y si no habló, también, porque la reacción no es precisamente de amor y paz. El día de hoy en el Congreso de Hidalgo, mientras no están, mientras están ausentes los diputados de Morena, la prista Maica Ortega anunció un procedimiento contra el coordinador y presidente de la mesa directiva, el morenista Humberto Veras, quien fue el que suspendió esta sesión. Y la amenaza es que o regresa y toma y retoma los trabajos del Congreso o lo despiden. Y además, se da acreedor a un juicio político. Así la amenaza del PRI un día después de esta denuncia ya en la Cámara de Senadores. Y sin lugar a dudas, también decirles que las omisiones en las que está incurriendo el presidente de la directiva es, primero, no está informando al pleno o en el pleno la constitución o la integración de la Junta de Gobierno. Segundo, levanta la sesión con fundamento o levanta esta sesión sin importar un asunto que tenga que generar el acuerdo con todos los demás y que sepamos de qué se trata la urgencia de lo que él comentaba para declarar precisamente un espacio dentro de la sesión que no se ha reanudado. Y aquí también cabe señalar lo que también ayer les decía, que incurre dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no solamente el presidente, también el vicepresidente. Y en este sentido, nosotros el día de hoy vamos a levantar un acta administrativa en donde le vamos a pedir a la Contraloría Interna del Congreso, haga el estudio y la indagatoria pertinente para poder llevar a cabo la situación de cómo se puede guiar esta falta administrativa en grave o no grave y desde una perspectiva política y la otra administrativa. Y en ese sentido, pues las faltas administrativas no graves tendrían que ver con amonestación pública o privada o la suspensión del empleo del cargo y la no la falta administrativa también no grave tiene que ver con un juicio al tribunal que estaría impuesto al infractor con una o más de las sanciones señaladas. Bueno, pues es la respuesta del PRI, es la la respuesta de Omar Fayad, si tú vas e insistes en la desaparición de poderes, yo lo que voy a hacer es sacarte y voy a poner y echar a caminar la mesa directiva para que inicie el proceso legislativo sin los legisladores y los diputados de Morena, seguramente estará ofreciendo algunos cañonazos de dinero para que por ahí se complete el quórum, que no son muchos los que necesitan meter ahí y sacar adelante este proceso de su lado. Esto pues obviamente es el marco del conflicto entre los gobernadores PRI y la federación y el futuro gobierno del presidente Morena es un reto también porque así como lo estuvimos reportando como en el caso de Pavlovich y este de Omar Fayad, la modificación que se hizo en las leyes con la influencia que ellos tenían en las legislaturas anteriores fue justamente para esto, para evitar que Morena tuviera representación, fuerza política, una vez que llegara a los congresos estatales. Y entonces, sí, efectivamente, tienen razón, se está cumpliendo una ley, pero una ley que está mal desde un inicio donde el poder ejecutivo se está entrometiendo en el poder legislativo. Esa es la denuncia que hacen los diputados de Hidalgo y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de Morena y sus aliados en el Senado? ¿Cuál va a ser el posicionamiento del gobierno federal? ¿Cuál va a ser el posicionamiento del partido? Sobre todo porque es una decisión muy difícil, muy importante, ya por ejemplo, en el caso del gobierno Alejandro Encinas ya anunció que va a investigar a Omar Fallad por estas agresiones a los derechos humanos en contra de los legisladores electos, puede haber sanciones en contra de la administración estatal por estos hechos que se registraron hace algunas semanas, van a mantener este mismo posicionamiento porque esto significaría una desaparición de poderes y yo supongo que una reescrituración de estas leyes que están mal en su definición, sobre todo por la independencia de los tres poderes, o tratarán de negociar con los gobernadores fristas, esto sentaría también un precedente con nosotros, ya hemos visto cómo funciona el efecto dominó entre estos gobernadores, o pues simplemente vendrá ya un choque de trenes, vamos a ver qué es lo que sucede, pero es una crisis política muy muy importante y mientras todo esto sucede, no hay poder legislativo en el estado de Hidalgo, está parado, paralizado y vamos a ver cuánto tiempo más dura todo esto. Bien amigos, esa es la información, espero les haya gustado, denle like al video para que lleguemos a una mayor cantidad de personas y también les invito a que se suscriban a este canal. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato.